bueno después de un mes y cachito de haber estado operado vamos a sacar a esta chamaca de su lugar vamos a echar una vueltecita por la ciudad ya no había hecho vlogs porque tenía ese problema de la complicación de que había estado en cama pero bueno ya ayer pudimos sacarla pudimos ir a cargar la batería y pues a darle todos los detalles ahorita por el momento está aquí en el en su garaje la tengo bien protegida no se darán cuenta pues la tengo con su candado que está encerrada de todas maneras doble doble protección por si las duras así que vámonos a dar una vuelta por la ciudad y ahorita nos vemos bueno pues vamos a vamos a encenderla yo todos los días de dos minutos de calentamiento aunque sea por lo menos no me gusta llevármela luego luego hay muchos que la prenden y luego luego se la llevan pero bueno yo no sé si esté bien o me he dicho pero preferimos mejor calentarla tantito calentarla unos dos minutitos antes de salir y bueno es una de las recomendaciones que yo les podría hacer como les digo no soy un experto en motos esta moto tiene cinco mil kilómetros he tenido tres motos anteriormente pero me gusta mucho cuidarlas y pues investigar qué es lo bueno y que es lo malo bueno pues ya terminamos el calentamiento y nos vamos un ratito por la ciudad y les cuento algunas cosas vale bien pues vámonos a dar la vuelta un ratito aquí en nuestra ciudad cancún vamos a entregar un trabajo y como les contaba pues no había hecho vídeos pues tuve una operación del estómago una operación muy complicada del intestino estuvimos un mes en la cama pero pues ya hace unos días que nos dieron chance de empezar a hacer la vida normal y pues ya sacamos a la a esta boxer 150 voy a seguir haciendo vídeos que tengo muchos comentarios de todas las de todos los reviews que he subido del review que le hice completo con el test de alta velocidad y todo tienes mucha razón los que me comentan que pues le tengo que volver a hacer el test porque pues recién tenía mil kilómetros la moto y le dimos el full speed y nos dio hasta 100 pero dicen que puede correr un poco más yo les comento en verdad no me interesa no me interesa que la moto corra me es una moto para mí de transporte es una moto de trabajo y muchos se clavan con la idea de pues de que quieren que corra mucho y que la quieren usar para correr yo de verdad yo siento que es una moto para disfrutar para trabajar y pues más allá de los 70 kilómetros por hora pues creo que no hay necesidad a menos de cuando sales un poquito a carretera yo la he sacado en algunas ocasiones voy a 80 no es lo que no es realmente pienso que su velocidad buena en su velocidad estable la de crucero unos dicen que 90 yo yo en realidad con 80 estoy súper bien se dan cuenta aquí en la ciudad ahorita estoy a 60 50 60 en la vía rápida no tengo no tengo problemas y la disfruto mucho aquí la ciudad de cancún es una ciudad muy tranquila la gente es tranquila no hay tanto 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 tráfico se pueden se pueden percatar que nuestras calles pues son son pequeñas en realidad las avenidas que tenemos que es la lópez portillo la guayacán ellas son las vialidades más grandes que tenemos y pues bueno no hay que no hay necesidad de andar muy rápido en la en la moto no entonces pues bueno eso es una un ratito por la ciudad para que ustedes se entretengan acá con este con este motoblog yo no tengo no tengo mucha experiencia en este en este ramo pero pues le echamos le echamos ganas le echamos ganas acá y pues tratamos de llevárnoslas padre hay visita en mi canal el canal de la que le hice a esta a esta a esta moto yo tengo un canal que se llama enfoca turismo que pongo vídeos de atletismo porque yo soy corredor yo me dedico a al atletismo a la carrera pero puso esta como medio de transporte y fue que me que me nació hacer el el playlist no y tengo varios vídeos interesantes hay chequenos está cuando me la traje de nueva que me la traje de chetumal porque no había aquí en cancún tengo un test speed tengo su review completa muy padre quedó y hay algunos videitos algunos blogs así que pueden pueden checarlos ahorita me preguntarán a poco eso es cancún así es ese es el centro de cancún estamos por el mero mero centro estamos entrando de tala manzana 26 vamos a es muy 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 céntrico de cancún en cuanto a colonias estamos muy cerca del municipio y pues después grabaré para ustedes un poco de lo que es la zona hotelera pero miren este es nuestro cancún ahí comenten en los comentarios díganme que les gustaría que grabara que quisieran que les comentara acerca de esta moto yo estoy muy contento ahí con con el foro de los jinetes boxer hay en facebook un saludo para toda la banda muy emocionados todos ahí poniendo sus comentarios sus fotos y pues bueno porque no hacer un motoblog especial para los para los boxeros aquí las distancias en cancún de un lado a otro pues en relativamente son cortas ahorita estoy yendo de mi casa que está en la red si está en la región 92 está también céntrica y estamos yendo aquí hacia el centro de cancún a la manzana 15 pues estaremos haciendo lo que va a durar yo creo este este vídeo que van a ser como 10 minutos no más y pues es una ciudad bonita suerte es muchísimo muchísimo calor está estamos terminando el verano y santa madre está tenemos el termómetro los marcó saliendo de la casa son 33 grados está bien ya ha dejado ya ha dejado de llover y pues mi ciudad es bonita y que se diga cancún y las playas no se dan cuenta que no aquí el tráfico es muy tranquilo aunque ya a la tarde que se llega a cargar un poquito de coches pues en realidad nunca nunca hay un problema no siempre 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 tienes el chance de moverte por cualquiera de sus arterias y nos encanta y bien pues así que estaremos haciendo más más tomas para esta boxer estaremos haciendo más pruebas le haremos otro otro top speed vamos a hacérselo aunque no nos gusta mucho para quitarnos de la duda a ver ya bien aflojadita cuánto puede llegar nos vamos a ir a la carretera y se lo vamos a hacer para las dudas que tengan todos también hice otro vídeo de al principio cuando estaba nueva de cómo entraban las marchas o sea en que en qué velocidad entraba cada marcha y pues también lo vamos a repetir con ese con ese top speed para que para que lo puedan apreciar si al principio pues no la revolucionaba mucho y y aún así es de todas maneras las marchas son muy cortitas en esta moto muy cortitas por los que tengan la boxer pues no me van a dejar mentir que que es una moto con con las marchas cortas y ya ya vas aquí vas a 50 y ya tienes que pasar casi casi a la quinta no pero bueno pues ya estamos a punto de llegar a nuestro destino y pues esperemos que les haya gustado este pequeño bien este pequeño vídeo que se haya entretenido un rato no más que otra cosa mi nombre es Héctor Beristain ahí díganme que les gustaría que les platicara y pues somos un usuario más de de boxer disfrutando de la ciudad y disfrutando de de esta bonita moto sale pues bueno estoy llegando aquí a justamente aquí a mi destino aquí vengo a entregar una una máquina y pues bueno nos vemos a la próxima y recuerden visitar nuestro nuestro canal de youtube si se pueden suscribir mucho mejor y nos estamos viendo sale un saludote